vean este día que hermoso día está haciendo las nubes súper despejadas el cielo azul un azul lindo un azul hermoso entonces vean esta gasolinera se llama guagua no sé si ustedes la pueden ver es una gasolinera pero adentro hay de todo o sea hay golosinas venden también comida y especialmente hay hay unos como les podría llamar yo literalmente le digo panes con crema americano son vego muy cremos vego web cremos vego ustedes son unos pancitos con crema entonces se me ha antojado y porque no pues vamos a prepararnos uno hay que ordenar los de primero se ordenan y después pues él lo prepara ahí en el sistema de computadora se ordena vamos vamos a ver entonces esta es la guagua mira esta el nombre doble de doble de a es una gasolinera bien popular aquí en eeuu casi todos los estados hay y aparte de que venden gasolinera adentro le venden un poquito de cada cosa venden comida venden refrescos venden chuchería golosinas cerveza de todos mis sándwiches ice cream cosas heladas más corta como esta gran calor ustedes y pizza o sea y es grande también no es así como tan pequeño para desayunar a la mañana pues también hay pan lo que están en la pastelería que tienen parte así como para prepararse un café y bebida miren soda de toda clase bebida fristada la zona de los cafés aquí están las lechas se mantienen las lechas aquí miren para echarle cafecito para echarle el cafecito así miren esta es la guagua 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 miren aquí está la zona de café y voy a pedir el sándwich que quiero miren esta computadora miren banana un poquito de todo ustedes un poco de todo vamos a pedir está en este sistema bien moderno bien actualizado por cierto se llama bien screen screen y un screen computer screen entonces entonces tiene opciones de bebida desayunos cena para los niños porque esto que yo quiero lo que a mí me gusta está en la sección del desayuno min vegos los vegos esto entonces quiero pego y quiero un pego preparado no lo quiero solo el puro pan lo quiero preparado miren estas son las opciones que tiene pan de maíz vego sencillo normalito con semillas y bueno bla 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 varias opciones de otros panes pero ve algo sencillo tostado o no tostado obvio lo quiero tostado y con mantequilla con cream cheese, plain cream cheese, light cream cheese, veggie cream cheese, blueberry cream cheese o bueno yo lo que quiero es esta miren la crema la crema de queso poquito regular o extra yo regular ahí ya está miren y ya como eso es todo lo que quiero vale 329 yo creo que sin taxa ustedes no sé si me va a subir con los taxas pero uno vale 329 pongo completa la orden y sale el ticket o sea yo soy el número 209 número 209 ya de esto aquí me dirijo a pagar a la cachilla porque esto se paga también es fácil de pagar viene a otra screen touch screen solo lo escaneo pero solo acepta tarjeta de crédito dice no caso o sea si no tiene red de crédito no venga aquí vaya con la señorita miren si bienvenido a guagua lo escaneo esperense lo escaneo yo creo que este no me lo agarra esta o si ya ya esta miren ok lo escaneo y pongo 1 y pongo pagar y confirmar de taxes me cobraron 33 centavos entonces en total de 362 pongo pagar y obviamente vamos a hacer que si quiero donar dice la fundación de guagua no se que pero por este momento no guys no entonces vamos a pagar con un car entonces ponemos la tarjeta entonces ponemos la tarjeta la dejamos ahí ya esta la transacción remover la tarjeta y ya está aprobada gracias y nos da si queremos recibo y eso no y ese si no es no y aquí está recibo miren 362 me sale el sabor ahorita únicamente voy a esperar a que el número 202 este completado me den mi cream cheese me pego with cream cheese pero mientras tanto miren esta es una chuchería que le digo esta es una chuchería que hay en la nevera para los pequeñitos muchas opciones de frutas, queso, galletitas, alcohol hay ustedes miren juguito chiquito y jugorcito para los pequeñitos o sea un poco de oración para cada, pero viste los colores, demasiadas opciones chucherías de churros, candies, chocolates, chocolate esto siempre me llama la atención porque los kindle joys siempre traen una sorpresita de adentro y quienes se recuerdan como de las minutas de El Salvador, de las minutas, miren con esta calor ustedes yo pensando en minutas, nusitas, nusitas son unos chocolatitos quieran decir como cuadraditos, esto la mitad es como nusita, trae un chocolatito redondo y trae un juguetito porque los niños se diviertan armándolo o sea es un juguete sorpresa, miren vale dos de estos por 4 dólares ¿quien les gusta la mentada? hard bean, hard ebook las golosillitas estas que son así como gelatinosas todas las bebidas de soda, gator, ¿qué vamos a tomar ustedes? ¿qué vamos a tomar? yo creo que con esta calor amerita como agarrar tipo electrolitos tipo gator, vamos a ver vamos a encontrar los gator miren la vez pasada pero creo que no hay aquí, de uno que hay man power power, ¿listo? oh my god, ustedes provee esto y me encantaron son tan buenos y lo que me gusta es que no tienen tanta azúcar son electrolitos están a 3, a 3 de estos por 5 dólares ¿qué vamos a llevar de estos? 3 por 5 dólares están miren, tan buen precio, pues tío vamos a llevar de esto voy a acompañarlo con el cream cheese y ya, miren también aquí están los churros aquí está la zona, ya saben ustedes para los que les encanta esta zona pues ya saben doritos cheetos hay, papita demasiado, demasiado, demasiadas cosas para quitarse y comer una chucherita rápido, Gonzalo está dejando esto para marichar o sea, está completo ustedes está súper completo este, esta guagua así que nada, oigan la música también lo complacen con música y todo baño por allá baño y todo por allá nada, ahí les estuve mostrando un poco de la guagua voy a esperar voy a ver si ya está el sándwich para mostrarse vamos a ver miren, este es el pego con playbag miren, abrámoslo como ya lo apagué ya puedo abrirlo se lo dan ahí ya está apagado pay, apagado entonces miren, se los muestro rapidito uy, ustedes esto está a mí me encanta yo le llamo pan con crema americano francés con crema salvadoreño es uno pero este es el pan con crema americano para mí miren y aquí está tostadito calientito ay, este pero en papel que le dan a uno mirad mirad la cremita crema de queso uy, esto está rico mmm mirad mmm delicioso si no lo han probado les recomiendo que pidan uno en la guagua ok así que los veo a ratito bye bye